¡Viernes 8 de marzo! Y acá en Milano estamos celebrando el Día de la Mujer junto a todas las clientas. Vamos a hacer notas, vamos a conocer lo que está pasando en este evento. Y vamos a comenzar con alguien muy especial. Ella está todas las semanas acá en Milano. Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Nico, muchísimas gracias. Muy bien, muy feliz, contenta de festejar el Día de la Mujer. Bueno, de celebrar en realidad este homenaje que se le hace a nosotros, las mujeres. De reflexión y bueno, para agastajarnos. Exacto, y bueno, Milano siempre con un super evento. Milano es lo más, es mi lugar, es mi espacio. Como verán acá, tengo el pelo indomable, pero gracias a Caro me lo está dejando espectacular como siempre. Y sí, es mi espacio, lo amo, es todo. ¿Cuáles son las clientas que eligió Milano desde el primer día? Yo elegí Milano desde que era proyecto. Ya cuando me contaron que abría la peluquería, dije aquí voy a estar, voy a decir sí. Me van a colaborar para el noticiero y yo a ellos también. Así que gracias a Claudia, la dueña, por confiar en mí. También gracias a Juan, a David y a todo el equipo que forma parte. Y ahora vamos a conversar con ellos que están de celebración. Bueno, Clau, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy feliz, muy contenta por este super relanzamiento de este producto. Además del festejo del Día de la Mujer. Exacto. Le estamos haciendo el relanzamiento de Pro Fiber, que es un nuevo producto de L'Oreal para distintos tipos de cabello. Exacto, es un producto para la reparación. Ahora, para todas las mujeres que volvieron de vacaciones, es ideal. Es ideal, porque es reparador de larga duración. Muy bien, suave. Le contamos a la gente, es el Día de la Mujer. Milano no podía dejar pasar esta fecha. Armamos un super evento con tragos, con bocaditos, DJ en vivo, un montón de sorpresas. Así es, me encanta, me encanta, porque el concepto de este salón es mimar, es hacer sentir a la mujer querida en todos los sentidos. Y una mujer, creo que la seguridad de una mujer está cuando siente que tiene las uñas y el pelo arreglado. Cada vez que vengo, no deja de crecer, cada vez está mejor, cada vez lo conoce más la gente. Sí, yo te adoro, Nico, realmente, porque me hace sentir tan bien, tan querida y tan, digamos, como que estoy haciendo bien las cosas que vamos por buen camino los dos. Estamos con los chicos de los tragos, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Me extraña de todo, ¿cómo hay que venir vos? Contame, ¿qué estamos preparando para las clientas de Milano? Estoy preparando un Iguazú, que es un SINAP de pepino, que lleva vodka, lleva yandón, y bueno, un poquito de lo que son las especias y de la buena. Bueno, a ver, convidame a este trago, quiero probar este trago. ¿Con qué decoramos? Primero con la pimienta roja, naranja disecada. Y la llorabuena. A ver, vamos a probar este trago. A ver, permiso. Genial, genial. Muy bueno el trago, súper aprobado. Dale, dale, gracias. Quiero que me cuenten los chicos, ¿qué estamos haciendo? Buenas, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contame, ¿qué estás haciendo con esta clienta? Nada, acá estamos cortando un poco el pelo, ya que antes se hizo un poco de color, unos reflejos, y nada, dando un poco de cambio de look. Además, las mujeres hoy se quieren mimar de todas las formas posibles. Sí, así es, en el día de ellas, digamos, se quieren mimar, y bueno, siempre, es como que todos los días es el día de ellas, porque siempre vienen a la peluquería y como que se miman y se quieren ver lindas. Te veo en Milano desde el primer día. Obviamente, sí, desde el primer día estamos acá y vamos a seguir por mucho más. Y ahora vamos a encontrar a ella, que cuando la conocí, no podía creer la cantidad de seguidores. Nanu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos? Sos una súper influencer tucumana. Ay, bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame, ¿por qué estás acá en Milano? ¿Sos clienta? ¿Trabajás acá? ¿Por qué motivo estás? No, yo trabajo acá, soy la maquilladora de Milano, trabajo por turno, así que estoy más que nada los fines de semana. Exacto, contame, ¿cuántos suscriptores tenés en YouTube en este momento? Estoy a punto de llegar a los 45 mil suscriptores. Exacto, las mujeres quieren aprender de maquillaje con ellas, así que, ¿cómo te seguimos? Me siguen en YouTube como nanu.makeup. Perfecto, ahí vemos todo. Sí, todo. Venía a conocer el salón aquí en Avenida Conquijas 1460 y ahora te dejamos con todas las imágenes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!